En la oportunidad se realizó una exposición destinada a entregar consideraciones y antecedentes de la normativa legal vigente en materia de estupefacientes desde una óptica preventiva que dé cuenta de los riesgos para nuestros alumnos y alumnas de verse involucrados en situaciones de consumo, microtráfico y tráfico de drogas, dados los negativos efectos que esto puede tener en su desarrollo y las implicancias legales que conllevan estas situaciones también. Esta iniciativa responde además al compromiso y voluntad municipal de trabajar por la seguridad de toda la comunidad escolar de Melipilla, tanto del mundo municipal como de la comunidad escolar particular de nuestra comuna, bajo una mirada transversal, inclusiva y democrática de la seguridad pública. Bueno, es una segunda jornada que estamos realizando, charla de la ley 20.000, la ley de drogas. Es una charla que se inició el año pasado, el año pasado lo tuvimos con los profesores, la Corporación Municipal de Educación y actualmente la estamos realizando para 13 colegios, ¿no es cierto?, principalmente de carácter privado y en los cuales participan 200 alumnos en esta charla. La idea, ¿no es cierto?, es tener por finalidad la prevención, ¿no es cierto?, del delito, el tráfico de drogas, los consumos, aportes de drogas y principalmente microtráfico que se pueda realizar eventualmente en establecimientos educacionales o en las inmediaciones. La finalidad, como enfatizo, ¿no es cierto?, realidad es prevenir, ¿no es cierto?, la comisión de estos delitos y de alguna manera que se puedan generar denuncias, ¿no es cierto?, destinadas a la Fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes. Dijo que si bien a nivel de planteles educacionales no ha habido denuncias formales respecto del tráfico y comercialización de drogas, lo oportuno es alertar a los jóvenes sobre el particular. En el caso de los colegios, ¿no es cierto?, no hemos detectado todavía hasta este momento denuncias por tráfico, microtráfico, principalmente se han dado casos de consumo, aporte de drogas, pero sí se han generado, ¿no es cierto?, las inmediaciones en los colegios, lo que constituye en algunos casos circunstancias agravantes de la responsabilidad penal. Por ese motivo es que queremos, en el fondo, incentivar la denuncia, ¿no es cierto?, por parte de los colegios para poder realizar las investigaciones correspondientes. Dijo que en este tema lo importante es poder recibir la mayor cantidad de información, la cual es recibida en forma anónima. Porque la idea, ¿no es cierto?, es generar que se realicen denuncias a carácter anónimo, porque en el fondo nosotros como Fiscalía nos interesa que se detecten los lugares, los focos de tráfico, microtráfico de drogas, para principalmente iniciar una investigación. Y eso implica que no necesariamente las personas que hacen una denuncia van a dar sus datos, no sé, estos personales o su domicilio para efecto de llegar a una investigación. En este caso la idea es generar e incentivar denuncias de carácter anónimo en este sentido. Para el presidente de la Alianza de Colegios Particulares, Alecop, Mauricio Asenjo, este tipo de iniciativas permiten orientar y educar a los muchachos en torno al flagelo de la drogadicción. La verdad es que el tema de la droga, del microtráfico, es muy relevante para cada uno de nuestros colegios. Y todo lo que se haga en un sentido preventivo, para nosotros es muy importante. Bueno, esto es importante y el fiscal lo señalaba en sus declaraciones referentes a hacer las denuncias por droga, porque esto se hace de manera anónima, no se requieren mayores datos. Bueno, para nosotros, directivos de colegio, sí, tenemos que denunciar cada uno de los hechos que no estén dentro del marco legal. Pero esencialmente la actividad de hoy día lo que importa es tener agentes a nivel de los alumnos, que los alumnos tengan conciencia y que a su vez ellos influyan en sus compañeros en cuanto a llevar un mensaje de prevención y de alerta a este tema de la droga, que en el fondo está inquistado en nuestra sociedad. Y todo lo que hagamos en lo que es educativo, bienvenido sea.